Si yo soy guapo pero ya ya exageré Por si me dan un beso Por si me dan un abrazo Por si acaso Él sale sacando el pecho Metiendo guatas y escarritas Es todo un galán ¿De quién podríamos estar hablando? Exo ¡Eso! ¡Aplausos para eso! ¿Dónde está eso? ¡Eso! ¿No eres un galán? ¿Te consideras un galán? Nadie más te considera galán Gracias por participar Pero ahora tenemos Pero la versión femenina Ella solamente va a comprar pan Pero lo hace más o menos El metropolitano sabe que no es necesario Estirar la mano pero ella igual Es impresionante Ella está todo el tiempo así ¿De quién podríamos estar hablando? De María Hay muchas candidatas Al parecer Magali ¡Maaaaaagali! ¿Dónde está Magali? ¡Ajá! Magali viene modelando Muy bien Magali ¿Qué tal? Te veo media así A Leomarrada Puedes hacer así ¡Wooow! Nuestro último personaje Este caballero Este caballero Porque es un personaje Del sexo masculino Este caballero Él Ya Él Todo es motivo De celebración Juega la selección La selección pierde Festeja La selección gana También festeja Es más El baby shower Ya le estamos pesejando Tres semanas atrás Hoy día casi no viene Porque se iba a quedar celebrando Él ya es De verdad Él es el genio de botellas Estaba con una botella Aparece Chapita Si no está la botella Está en el piso Los sábados y domingos Su casa es como una peña Y los lunes Su casa la peña ¿De quién podríamos estar hablando? ¿De quién? A ver No lo digo yo Dicen que los niños no mienten Díganos fuerte Claro por favor Aílton Y el ganador es El abuelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que llamar a la patina Un aplauso para la vida